Pero ha jugado 15 Champions en los últimos 15 Games. Es un loco. Es imposible que alguien que no juega al LoL sea capaz de jugar tantos Champions bien. Es imposible. Yo creo que va demasiado random. Debería solo jugar uno o dos Champions. Pero el E-Sign no es un 38 que tiene WinRate. ¿Pero cuántos Games ha jugado? 15 creo que he visto. 15. No hay suficientes Games, ¿sabes? O que juegues solo Kha'Zix, pero que juegues solo un Champions. No puedes jugar. Pero mira el WinRate de todos. ¿Sabes? 36, 40. Aquí es solo Kha'Zix por ahora. Claro. Claro, claro. Yo creo que lo que ocurre es que overcinquea todo y en ese elo se tiene que limitar a jugar una cosa. Estiquearse a eso y punto. Ya está porque es que... Y se pega unas rayadas, unas paranoias en la puta lobby de... Es que vamos a perder porque esto le hace ligero counter a no sé qué. En plan, chocas, da igual. Es que es malísimo. Primer pick de ese equipo. Que es que se puede piquear. Sí, sí, sí. Muy loco. Que se puede piquear.